¿Verdad que el día de ayer Shakira nos dio a conocer el piecito de su bebé? Sí. Pues que creen ya, diciendo, presentando a su bebé, quiero presentarles a Sasha Piqué Mebarak. Y vean la fotografía, está hermoso, lo vean como todos los bebés. No, no, no. No, 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 está tan linda. También había puesto ahí ella que se parece mucho a su padre. Sí. Y esto lo hizo a través de la página de UNICEF, porque recuerden que es el baby shower mundial. Ajá. Y lo que quieran regalarle algo a Shakira es por medio de esta página. Entonces, si tú querías conocer a Sasha, entrabas directamente a la página de UNICEF. Qué buena onda. Pero está muy bien porque, fíjense, ahora sí que lo que se recaude, pues van a comprar vacunas para la poliomielitis. Sí, sí, sí. Van a comprar medicamentos para los niños chiquitos. No necesitan afortunadamente ellos que les den dinero ni a Shakira, ni a Piqué, ni a Piqué, mucho menos a Shakira. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. 吃itos, empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Típico... Gracias.